Poco, poco me querías, tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es de un desierto de silencio sin tu amor Quanto, cuanto se entaura el me haberte amado poco Como poco casinato has podido amarme tú Tú que ahora has enseñado como no se quiere más Te regalo, yo beso, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que despido Yo mi vida te regalo Así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente vale poco casi nada Quanto, cuanto se entaura el me haberte amado poco Como poco casinato has podido amarme tú Tú que ahora has enseñado como no se quiere más Te regalo, yo mis ojos, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Y yo mi vida te regalo Así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Y que el tuyo solamente vale poco casi nada Te regalo, yo beso, mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro